El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, disparó contra el presidente Sebastián Piñera y su homólogo colombiano, Iván Duque, tras su decisión de visitar la ciudad de Cúcuta para supervisar la entrega de ayuda humanitaria. Además, ya son 32 los artistas confirmados para este megaconcierto que se va a realizar el viernes en la frontera. Veamos el informe de Soledad Agüero. Que el Mr. Payaso convoque elecciones, vamos. Si es que las tiene puestas, pues, para revolcarlo. Jamás lo menciona directamente, siempre que puede arremete contra él. Pero es primera vez que Nicolás Maduro parece mostrar un mínimo de apertura frente al pedido de Juan Guaidó de convocar a elecciones presidenciales. Los dos personajes que se proclaman líderes legítimos de Venezuela endurecen los emplazamientos a medida que se acerca la fecha que podría marcar un punto de quiebre en la crisis. A tres días de que actores nacionales e internacionales se movilicen el 23 de febrero para distribuir la ayuda humanitaria en la frontera, Maduro envió un duro mensaje a algunos de sus pares de la región. Los presidentes pitiyanquis, como el de Colombia, el de Chile, que alientan una provocación y una violencia contra Venezuela, seguramente Sebastián Piñera e Iván Duque, que están llamando a asaltar la frontera de Venezuela el sábado que viene, ya en los años que pasen serán olvidados. El gobierno decretó el cierre indefinido de la frontera con las islas de Aruba, Bonaire y Curazado. Esta última es uno de los tres puntos en donde se acopia la ayuda que Maduro no quiere dejar entrar. No es suficiente, lo sabemos, con lograr el ingreso de parte de la ayuda. Debemos abrir el canal humanitario sí o sí. Cuando aún no está claro cómo ingresará esa ayuda, la frontera colombo-venezolana ya se prepara para el duelo musical que se viene. Será entonces la oportunidad que tendremos otra vez, como hace algunos años, de recordarle a nuestros hermanos venezolanos que somos hermanos y que estamos para ayudarnos mutuamente. Carlos Vives, Luis Fonsi y Alejandro Sanzo Maluma son algunos de los 32 artistas confirmados para el concierto Venezuela Aid Live, que organiza el empresario británico Richard Branson en el lado colombiano. El oficialismo, en cambio, aún no anuncia el cartel de los artistas que participarán de su propio evento musical paralelo. Pero aunque por ahora no se ha sumado ningún nombre conocido, sí salió a respaldarlos una figura de fama mundial. Tengo amigos que están ahora en Caracas. Hasta ahora no hay guerra civil, no hay caos, no hay asesinatos, ni una aparente dictadura. La oposición apuesta a que el 23 de febrero se produzca un quiebre en las Fuerzas Armadas, para que ingresen los alimentos y medicinas que han sido el centro del conflicto en las últimas semanas.